Buenas y bienvenidos una vez más aquí a Zona Artistics 76. El día de hoy vamos a hacer un tutorial de los cuales llevamos mucho tiempo sin hacer, que es sobre la acuarela, esta técnica que también se lleva con el lápiz. Vamos a hacer un cielo, pero un cielo de lo que sería de la noche, un cielo oscuro. Vamos a hacer una luna muy sencilla y vamos a utilizar, yo creo que a partir de en adelante, que será un material indispensable, la goma de reserva o película de enmascarar. Bien, no siendo más, vamos a pasar a hacer este cielo con acuarela, así que vamos allá. Bien, para este tutorial necesitaremos papel, lápiz, pinceles, por supuesto acuarelas, goma de reserva o película de enmascarar, agua y un trapo para limpiar, para secar lo que sería el pincel. Vale, vamos a empezar con la luna dibujándola muy sencillamente, un círculo, no muy complicado, son trazos escuetos, también algo para referirnos a las nubes. Cogeremos la goma de reserva o la película de enmascarar, la batimos bien, usamos un pincel y será como pintar en negativo, por decirlo de algún modo. Lo que haremos es pintar estos trazos que nos hemos dibujado previamente, para que luego, cuando esté seca la goma de reserva, retiraremos y tenemos el blanco puro del papel. Así luego ya verán el efecto que se nos formará. Es muy interesante y les recomiendo que compren este producto porque es muy bueno para la acuarela. Con un pincel como estos, un pincel duro o con un cepillo, mojaremos también sobre la goma de reserva y lo que haremos será espolvorearlo sobre el papel para crear un efecto como de que son los puntos blancos de las estrellas, para tener un poco esa sensación. Lo esparcimos bien por toda la superficie del cielo, lo hacemos este momento repetido y repetidas veces para crear ese efecto que queremos. Vale, ahora para empezar a hacer el cielo, cogeremos una brocha gorda, si es posible, preferiblemente que sea cuadrada. Yo usaré una redonda, pero no tiene mucha importancia, pero mejor que sea cuadrada. Lo haremos, el hecho de que sea gorda o que sea grande, es para poder abarcar cuanto más cielo mejor. Hacerlo de una manera bastante rápida, ya que saben que la acuarela se seca muy pronto. Así que cogemos acuarela negra o azules muy oscuros, como ya saben que se suele hacer en el óleo, y lo vamos untando por toda la superficie de nuestro lienzo, para, como ya saben, ese es el fondo, siempre comenzamos por los fondos y lo vamos pasando por encima de todo. Bien, seguimos mezclando el agua y la acuarela, pero esta vez utilizaremos menos porcentaje de agua, para que obtengamos una tonalidad con la acuarela más oscura, para dar una sensación de que ahí tenemos un cielo muy, muy, una noche muy oscura, y, como les acabo de decir, no tiene mucha importancia que nos pasemos la pintura por encima de la goma de reserva, ya que crearemos más contrastes y la goma de reserva no se va a pintar o no se va a ensuciar, porque la goma la quitaremos luego. Verán como, una vez la quitemos, quedará el blanco del papel y podemos trabajar más los tonos, las luces de lo que sería nuestro cuadro. Bien, ahora procedemos a quitar la goma de reserva de la parte de la luna, ya tenemos el fondo preparado, así que ya podemos empezar a quitar lo que sería la goma de reserva. Como pueden ver, es como una telilla que se forma, si en sí eso es, una goma, y la quitamos sin ningún problema. Cogeremos ahora acuarela del color cian y vamos a entonar y a integrar más esa luna en nuestro cuadro, para que quede más creíble el efecto de que ahí tenemos a la luna. Seguimos haciendo el mismo ejercicio de quitar la goma de reserva con lo que son las nubes, para que se nos contraste más con el fondo y poderlas trabajar también individualmente de lo que sería el fondo, para entonarlas también e integrarlas de igual manera que hemos hecho con la luna anteriormente. Vale, y para resaltar más la parte de las estrellas, cogemos el mismo cepillo o pincel rígido que teníamos, untamos un poco de óleo blanco y lo volvemos a pasar por la parte de las estrellas. Resaltamos partes más oscuras de lo que es el lienzo que conforma esta noche. Resaltamos esas partes que queremos que sean más oscuras para que haya un poco más de contraste, entonamos más las nubes y prácticamente ya lo tenemos hecho. Espero que les haya gustado este tutorial, no olviden compartir, like, favoritos y ya saben, cualquier duda aquí me tienen en sonartistics76.com. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!